Número 40, una esfera espejada que está fabricada con materiales de primera calidad tanto en el telgopor de la esfera como también en la cola para fijar los espejos podemos ver la prolijidad del corte de los espejos y cómo están ubicados para estas esferas y más chicas se utiliza este motor que es un motor que aguanta hasta esferas de 40 centímetros este motor está dentro de un gabinete metálico color negro pintado a fuego para mayor prolijidad tiene en la parte superior un colgante para poder fijarlo en cualquier estructura o en alguna pared y los cables que irían a 220 para que funcione el motor bien bueno, estos son uno de los productos que tenemos ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.